Música Exportación de carne de pollo mexicano continuará con bajos niveles. Finlandia propone un duro castigo a Brasil por los incendios en Amazonas. México exporta el 80% de su aguacate a Estados Unidos. Perú líder en exportaciones de arándanos del mundo. China autoriza la exportación de uva de mesa española. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Cediel, quien les estará acompañando por este recorrido informativo. Entremos en materia. De acuerdo con un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que las exportaciones de carne de pollo mexicano experimenten un aumento de 16% en el año 2020, sobre el cierre de este año. Sin embargo, se catalogaron estos niveles como aún limitados. Veamos. Este movimiento en el mercado se lo atribuyen en gran parte a la prevalencia de la influenza aviar y a la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional, así como a la falta de subsidio por parte del gobierno federal a las plantas de tipo inspección federal, el cual, según los datos, terminó en 2018, lo que ha frenado las solicitudes de otras empresas para optar por dicha certificación. Pasemos a otro tema. El ministro de Finanzas de Finlandia, Mika Lintila, ha propuesto a la Unión Europea que estudie la posibilidad de prohibir las importaciones de carne vacuno procedentes de Brasil en respuesta a los incendios que afectaron a la zona del Amazonas y ya ha arrasado con miles de hectáreas. Ampliemos. En un comunicado, el responsable económico del gobierno, Finés, ha condenado la destrucción masiva de la selva amazónica y ha instado a las instituciones comunitarias a estudiar urgentemente si es posible frenar las importaciones de carne de vacuno de Brasil al bloque comunitario en respuesta a los fuegos. Cabe destacar que Finlandia es el país que ocupa actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea y el ministro ya informó que, si no se produce ningún avance, está dispuesto a llevar esta cuestión ante los otros ministros de Finanzas de la Unión Europea durante la reunión informal que mantendrán el 13 y 14 de septiembre en su país. Y México exportó más de 637.6 mil toneladas de aguacate a mercados extranjeros durante los primeros seis meses del 2019, de los cuales un 80.3% corresponden a Estados Unidos, que incrementó su compra hasta en 3.43 puntos porcentuales durante el mismo periodo del año pasado. Según Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Mexicano, este incremento es debido al gran poder adquisitivo del país y a la fácil logística que supone su exportación por carretera desde México. Además de Estados Unidos, los cinco países que concentran la mayor compra de aguacate a México en el primer semestre del año son Canadá, Japón, Honduras, Francia y España, los cuales recibieron el 15,74% de todas las exportaciones. Más noticias. En Perú la producción de arándanos continúa aumentando significativamente y con ello van camino a convertirse en el primer exportador de ese superalimento, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego Minagri. Destacando que en el primer cuatrimestre del año la producción de arándanos sumó 24,670 toneladas, lo que representó un crecimiento de 105% respecto al mismo periodo del año 2018, cuando se obtuvieron 12,027 toneladas. Más detalles aquí. De acuerdo a Minagri, las exportaciones de arándanos alcanzarían en este periodo un valor FOB de 84 millones de dólares, lo cual significaría un incremento de 73% en comparación a los 50 millones de dólares registrados durante el mismo periodo del 2018. Es así que dentro de la canasta agroexportadora peruana, este producto ocuparía el cuarto puesto dentro del ranking en lo que va del 2019. Los principales mercados destino de los arándanos frescos peruanos fueron Estados Unidos, seguido por Holanda e Inglaterra. Y la Administración General de Aduanas de la República Popular de China ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la autorización oficial para exportar uva de mesa española a los mercados chinos, lo que daría pie al inicio de las exportaciones de dicha fruta. El reporte aquí. Con esta autorización se cumple el acuerdo alcanzado el pasado 28 de noviembre de 2018 durante la visita de Estado a España del presidente chino, visita en la que se alcanzaron importantes acuerdos de exportación para productos agroalimentarios del país español. De acuerdo a lo indicado por el Ministro de Agricultura de España, ya se registraron las parcelas, almacenes e instalaciones de frío autorizadas por China, lo que permitiría comenzar inmediatamente con las exportaciones en esta campaña. Cerramos este bloque con la siguiente información. Cinco compañías de Estados Unidos dedicadas al cultivo celular para la producción de proteínas similares a la carne obtenida de forma natural anunciaron la creación de la Alianza para la Innovación de Carnes, Aves y Mariscos, descubriéndolo como un paso para hablar como una industria de una voz unificada. Más detalles aquí. Durante el último año, representantes de estas empresas en Washington se reunieron una vez por semana para discutir los problemas que enfrentan y la creación de una organización hace que este tipo de colaboraciones sea oficial. La creación del grupo, de acuerdo con los miembros, es una señal de que la tecnología de cultivo celular está cerca de un punto en el que puede introducirse en el mercado de consumo más amplio. Las empresas ya están cultivando y sirviendo sus alimentos en prueba, pero escalar y crear suficiente carne para abastecer al mercado sigue siendo difícil de alcanzar. Hacemos una breve pausa en Noticias del Agro y recuerden que en nuestro portal web www.grotendencia.tv usted puede ampliar estas y más informaciones. Ya venimos con la sección de entrevistas y nuestra compañera Patricia Bolívar. Esfuerzos por conservar la biodiversidad en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.